Nosotros tenemos una, que garantiza incluso la transparencia del proceso, tenemos más de 23 auditorías. Imagínense usted, en ningún lado, en ningún país del mundo, eso hay, eso, eso es un orgullo, porque no es el proceso de las rectoras, es el proceso de los venezolanos y las venezolanas. No hay país en el mundo que se audite más de 23 auditorías, pero que además de eso, yo muy particularmente, para mí, el día de las elecciones hay otra auditoría, cuando tú seleccionas tu candidato y te entrega el comprobante, tú auditas tu voto, es decir, ese también se convierte en una auditoría, además de que ese día se audita más del 53% de las mesas.